Fernando, en ese sentido, ¿un éxito de Massa le alcanzaría para ser presidente? Y al contrario, ¿qué pasa si fracasa Massa? ¿Cómo queda Alberto Fernández? Mirá, si fracasa Massa, agarrémonos. Y agarrémonos porque creo que lo más probable es que fracase. No le veo ninguna consistencia, ni política, ni económica a lo que está haciendo. ¿Por qué? Pero el plan de Massa obviamente es eso. El plan de Massa es el plan bomba de tiempo. Lo único que quiere Massa, está muy claro que no va a tomar las medidas de fondo, ni tiene un plafón político, como para tomar las medidas de fondo que podrían relanzar la economía argentina. Con que nos devuelvan la tierra arrasada que dejamos nosotros, nos alcanzan. 0,4% de déficit primario, superávit de 16.000 millones de dólares con la soja 300, ahora debería estar muchísimo más alto. Pero, bueno, que nos devuelvan la tierra arrasada un valor de tarifa razonable, un valor de cambio razonable. Si nos devolvieron la tierra arrasada del país. Pero él no va a tomar esas medidas. Él lo que quiere es pasarle la bomba de tiempo al próximo gobierno. Y si él lo logra, si él logra que esto no termine, termine en inflación, recesión, pero sin una explosión social, sin una corrida cambiaria, sin una corrida bancaria, se convierte casi en el candidato obligado del Partido Justicialista, le entrega la provincia de Buenos Aires, la senaduría y la candidatura a gobernador a Cristina, cierra el peronismo y se transforma probablemente en el líder de la oposición al futuro gobierno y en el próximo líder del siguiente club del helicóptero, porque te pasa la bomba de tiempo y otra vez se sientan a esperar que te explote. Pero tu primera mirada sobre lo que ahora es incierto. Muchos dicen que Rubinstein va a ser nombrado, pero ¿qué pasa? ¿El poder político o el poder del gobierno todavía reciben Cristina Fernández que tiene que autorizar este nombramiento, incluso con masa? Fernando. Sí, bueno, pareciera que sí, pareciera que también las designaciones en energía están demoradas, como está demorado todo el plan, que es un conjunto de buenas intenciones en los cuales los anuncios concretos carecen completamente. Pero lo de Rubinstein yo creo que hay que leerlo en otra óptica. Que es, esto es el estallido del modelo, ahí me permito con todo respeto corregirte. Es cierto que la política agudiza la crisis económica, pero lo central de todo esto es que la enorme crisis económica es la que hace estallar la política, porque si la Argentina estuviera económicamente en buenas condiciones, Cristina, Massa y Alberto estarían festejando con champán. Me gusta el análisis porque el tema, después nos vamos a meter con el tema judicial, que cae en un momento también para Cristina, muy complicado. Muchos dicen que es el ocaso del kinerismo en este sentido, pero no me quiero apartar de Rubinstein. No, no, pero vamos a Rubinstein. Dale, a ver. Y me parece que la mejor demostración de que el relato estalló, y cuando digo el relato es en su aspecto económico, esto de que no importa, la deuda en pesos no importa, emitir no provoca inflación, el sector agropecuario, bueno, no importa, son los piquetes de la abundancia, hay que sacarle para darle todo ese modelo económico que fracasó ya, porque a pesar de que tuvimos las mejores condiciones de historia, el país nunca llegó al desarrollo y está como está, y se la pasan entregando desequilibrio y bomba de tiempo. Ahora lo que hay es una admisión desde el propio gobierno de que todo eso no funciona, es el propio gobierno. Es Alberto, lo escuchaba recién, diciendo, no, el sector agropecuario, muy bien. Pero muchachos, si vienen desde el 1945 con el IAPI, diciendo que hay que sacarle al campo para darle a la industria. Ahora el campo está bien, ahora los sectores exportadores están bien, ahora tenemos que estar todos juntos, ahora hay que tener cuidado con la emisión, ahora hay que tener cuidado con la deuda que se emite en pesos. Bueno, cuando ellos mismos lo enuncian, no hacen más que admitir, y la designación de Rubinstein, sea o no, ya el solo hecho que lo quieran designar, un economista que ha dicho claramente que el problema es el gasto fiscal, que hay que bajarlo dramáticamente, es una admisión de que el relato ha estallado por todos lados y son ellos mismos los que tienen que admitir. A ver, caras mentales, digo, ¿no? Sí, sí, lo escuché, lo retuiteé, me lo vi de un reportaje de Daniel Santacruz, muy bueno. Sí, claro. Bueno, sí, efectivamente, sin superar estos escollos, y la verdad que Massa, realmente, todos deseamos que le vaya bien porque estamos adentro del barco, pero no empieza bien, porque él tenía que cerrar dos flancos, el político y el económico. ¿Cómo se cerraba el político? Diciendo, bueno, yo tengo pleno apoyo, conferencia de prensa, de lanzamiento, Cristina Fernández en la primera fila, diciendo que no estaba Cristina, estaba Moriakazán. No es una buena señal. Segundo punto. Perdón, perdón. Visite, pero es familiar Moriakazán, Fernando. Está bien, pero yo, viste, hay circunstancias que uno llama por teléfono y decir, te agradezco mucho el apoyo, pero por favor no vengas. El contexto también de lo que era casi una celebración de 500 personas parecía que asumía la presidencia. La desubicación absoluta de todo lo que pasó en el acto, el ambiente de festejo, el ambiente del nuevo gobierno. Que es tuitera y... Le mando un gran saludo a Moriakazán. La quiero mucho mientras no se meta en política. La segunda señal que tenía que dar era una señal de consistencia económica. Y recordemos que se habla de Maza, Jefe de Gabinete, desde hace meses, de manera que tenías tiempo para... Convenciste a Redrado de que te acompañe, convenciste a Peirano, convenciste a La Baña. Ese es el punto. Todo el mundo salió corriendo. Vos, además, sos... Yo no soy un fetichista de los títulos. Creo que si un jefe de equipo es bueno, puede no ser el más competente de la materia. Pero es un abogado. Lo ponen de ministro de Economía. Cuando te presentás, presentás al viceministro diciendo, bueno, acá está la consistencia. Están buscando el viceministro. La centralidad simbólica no alcanza, decimos. Y a ver, lo traen al viceministro, que va a ser el principal experto en economía del equipo. Es el viceministro que todavía no sabemos quién es, todavía no está designado, después de una semana... Y le van a decir, bueno, agarrá el plan que ya hicimos nosotros sin vos. Digo, es también... Y cuando uno mira un poquito más atrás y se encuentra con gente que, bueno, de Mendiguren y Tomolini me parecen dos impresentables. Y soy muy educado. Fernando, pensaba lo siguiente, que Bartlazar Galzón, en un momento muy importante de su carrera judicial, dijo que es muy difícil que la justicia actúe sobre los poderes durante su turno. Sin embargo, esto puede ser una sentencia durante el gobierno en su turno. Y marcaría un precedente, tal vez, que pueda modificar parte de la cultura, porque las causas de corrupción que algunos pensaron que podían ser, puestas casi como lo que pasó con la Junta Militar, para hablar de la corrupción, puede tener ahora una sentencia y luego una consecución en la Ruta del Dinero K, segunda parte, en Cuaderno de la Corrupción, en Otesur y los sauces, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pensás? Que lo que dice Bartlazar Galzón es la desmentida... Ahora puede tener una desmentida directa con respecto a las afirmaciones del lawfare, ¿no? Es decir, las causas que hoy persiguen, empujan los fiscales contra Cristina y contra el kirchnerismo fueron iniciadas durante el gobierno kirchnerista, todas, sin excepción. Y además, una condena sería ejemplar, en el sentido de que sería una condena efectivamente durante el gobierno de ellos mismos. Y además con órganos judiciales completamente designados, con una hegemonía clarísima, del Partido Justicialista. Es decir, de los cuatro... Bueno, Luciani fue nombrado en la época kirchnerista. Exactamente, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pero la Corte Suprema, tres de cuatro fueron funcionarios o militantes del justicialismo, dicho con absoluto respeto. Y de los diez de Comodoro Pi, nueve también designados durante los gobiernos justicialistas, de Menem, de Néstor y de Cristina. Digo, todo lo contrario del Lofer, ellos son los que han designado a casi todos los jueces, a casi todos los fiscales, y a pesar de eso son condenados. Ahora, las pruebas no... Que han robado de una manera tan escandalosa, y dejando los dedos pegados en todos lados, que es imposible de ocultar. Hablando justamente de los dedos pegados, el fiscal Luciani hablaba también sobre Máximo Kirchner y el presunto conocimiento que él tenía sobre todo esto. Sí, es que ahí hay un punto que es fundamental. Yo creo que una condena a Cristina y a Máximo sería una señal extraordinaria para la Argentina. Sería una señal extraordinaria desde el punto de vista político y para los mismos ciudadanos que creyeron en el 2019, de nuevo, que roban pero hacen. Que votar delincuentes no tenía consecuencias y un año después encontraron que les habían robado hasta las vacunas. Pero sería una enorme, una enorme noticia positiva también para la economía argentina. Porque uno de nuestros fracasos, uno de los optimismos injustificados que cometió el gobierno de Cambiemos fue pensar en la lluvia de inversiones. Y en realidad los inversores estaban afuera con las cartas en la mano, orejeando, mirando y diciendo sí, yo invierto, pero en cuatro años, ¿cuál va a ser el próximo gobierno? Ahora, si Cristina tuviera una sanción, si hubiera una señal fuerte de que la corrupción no es tolerada en el sistema económico y político argentino, y que Cristina está inhibida y no puede volver a ser candidata, el próximo gobierno, el que sea en el 2023, va a tener una perspectiva para ofrecer a los inversores muchísimo mejor del que tuvimos nosotros en el 2015. Es muy contundente. Y del otro lado que hay cliché, dicen que hay proscripción contra Cristina, guerra jurídica, ¿no, Fernando? Bueno, a Cristina no la persigue el lawfare, la persigue el código penal. Y me parece que ahí, rescato algo que dijo Facundo antes, como los niveles, la Argentina siempre tuvo altos niveles de corrupción, pero dio un salto cualitativo durante el menemismo, que fue un paso atrás muy importante y que no hay que olvidar. Y el siguiente lo dio, dio un paso absolutamente cualitativo con el kirchnerismo, porque ya no era, es decir, la corrupción menemista fue enorme, pero era el funcionario que cobraba el peaje, ¿no? El dame un Diego de acá, papá, papá. Esto es otra cosa. Sí, o la venta de armas puntualmente desde el Ministerio de Defensa, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es otra cosa. Esto es una estructura mafiosa corporativa. Y lo dijo muy bien Luciani. Luciani está para personaje de película de Clint Eastwood, ¿no? Esos heroicos funcionarios que cumplen con su deber. Y no hacen otra cosa que cumplir su deber y en eso consiste su heroico. Yo sumaría, como bien dijo Luis, sumaría la instrucción de Maikes y de Policita. Ahora, cuando comenzó este juicio que Cristina Fernández estaba ahí, se leyó, y hay una parte que me recuerdo que es, dicen del 2003 al 2015, pero en el gobierno de Cristina Fernández se incrementaron los pagos hacia las empresas de Lázaro Báez. Pero ahí hay una cosa que me parece que es fundamental, que era a donde quería ir, que es una frase tremenda de Luciani, es que la estructura mafiosa era una copia al costado de Santa Cruz, que era exactamente la misma estructura del Estado que los mismos jefes. Perdón, Fernando, quiero aportar al... Es decir, el Estado como mafia. Eso es lo específico del kirchnerismo y un paso desde el punto de vista de la corrupción cualitativo, porque ahí ya no terminás en que te robaron un poco y te sacaron un poco. Es que con la mafia te morís, te matas. Algo que quiero llevar a este tema tiene que ver, por supuesto, con Viviana Canosa. Y hay un tuit de Fernando Iglesias que también se pronunció al respecto y lo quiero compartir para que lo debatamos juntos. Trabajé para un diario que manejaba en Vila y Manzano. Se llamaba Diario Ciudadano y recuerdo que publiqué una nota crítica sobre un personaje de su entorno y me cortaron la colaboración. Ahora me tienen censurado desde hace años. Toda mi solidaridad con vos, Viviana Canosa, Fernando Iglesias. Bueno, eso. Son lo que son. Es muy gracioso, entre comillas, que estos muchachos que hablaban de que el de Cambiembus era el gobierno de los CEOs, ¿no? Ustedes vieron lo que fue la asunción de masa. Esa segunda fila con Vila, Manzano, bueno. Y todo lo que viene ahí atrás, Velocopit, etcétera, etcétera. Me parece que, bueno, han siempre sido un poder de ese tipo. Yo particularmente. En América es fácil, los invito, si quieren desmentirme, a los de América 24 muestren alguna participación mía en los últimos tres o cuatro años. Y eso fue muy claro por mi enfrentamiento justamente con Sergio Massa. Digo, sobre todo en la Cámara, pero en general. Yo siempre he sido muy crítico de Sergio Massa. Me parece un personaje siniestro. Le creo perfectamente. Coincido con Néstor Kirchner en eso, que era más hijo de puta que Néstor, según la frase que el propio Massa difundía. Y bueno, te metías con Massa y sabías que a América no ibas más y que había una censura. Y a mí me ha pasado sistemáticamente. Periodistas que estaban en América me entrevistaban sistemáticamente porque vos decís, bueno, vos sos un personaje irrelevante. Porque, bueno, los mismos periodistas que nunca me invitaban a sus programas televisivos me llamaban para salir por la radio. Y eso es una forma de censura, de dominio de los medios, que es cuando estos muchachos después hablan de medios hegemónicos. Y lo que tienen es esto y lo que tienen es 5N. La verdad es que da mucha vergüenza y da mucha vergüenza que lo hagan de una manera tan abierta. Por eso manifesté mi solidaridad con Viviana y el presidente de la Comisión de Libertad de Expresión, que integro, que es Waldo Wolf, la ha invitado y ha puesto a disposición como hacemos siempre. Porque lo ha hecho también con Jorge Rial, que no fue, o con López Murphy. Otra cosa muy... Perdón que me extienda, pero hubo esta semana una sesión para escuchar a López Murphy en esa censura que sufrió en la Facultad de Derecho. Y se produjo un hecho aún más vergonzoso, por lo menos tan vergonzoso como eso, que es que los diputados kirchneristas, Brower y Carro, justificaron. Dijeron, bueno, pero está bien, los estudiantes también tienen derecho a manifestarse y su forma de manifestarse fue esa. Y al fin y al cabo pudo dar la conferencia en otro lado, justificando lo que no fue otra cosa que una patoteada a cara abierta de los estudiantes, impidiéndole a un diputado nacional expresarse libremente dentro de una universidad pública. Justificado por los diputados del Frente. Bueno, si ese es el concepto de libertad que tiene, bueno, este país no tiene destino. Te escucho, Fernando. Bueno, si van a cambiar la política energética, es una buena noticia. Está claro que la política energética ha sido quizás una de las claves del fracaso de este gobierno. A ver, ellos recibieron una situación prácticamente de superávit energético donde la Argentina empezaba a exportar directamente. Y un gasoducto que ya estaba preparada toda la licitación, lo único que tenían que hacer era aprobarla y en un año, un año y medio, tenían el gasoducto funcionando. Si hubieran hecho eso, tendríamos en este momento solucionado el problema energético, solucionado el problema de la cuenta corriente comercial, porque básicamente lo que lo desequilibra son las importaciones de energía y probablemente estaríamos en una situación hasta de exportar en un momento en que los combustibles y la energía valen fortunas en el mundo. ¿Qué hicieron ellos? Hicieron una mezcla de lo que hacen siempre. Lo mismo que hicieron con las vacunas. Negocios y propaganda. Tiraron abajo nuestro proyecto de licitación porque era para las empresas privadas. Se metieron ahí, la agarró el Estado, imaginate, fuertes sospechas de corrupción denunciadas por sus propios ministros. El gasoducto paralizado y lo otro que hacen bien, propaganda. El gasoducto está en marcha, no habían hecho ni siquiera la licitación. Todo eso lo pagamos los argentinos en los bolsillos. Si van a corregir, bienvenido, tarde, pero bienvenido. Fernando, agradeciéndote tu visita. Una última pregunta, porque comenzamos la entrevista hoy diciendo que no sabemos qué pasaba en energía, aparentemente ya está resuelto. ¿Esto qué le da? ¿Aire, oxígeno a masa? ¿Le da un cambio al gobierno? ¿Cuál es tu lectura? Mi primera lectura es que se cayó otro pedazo del relato. ¿Se acuerdan? Las críticas a los tarifazos y la maldad de los CEOs que querían que la gente no sé qué cosa... En la época de Macri. En la época de Macri, ¿no? Apero Macri, que se hizo eterno. Esto es un reconocimiento de una verdad elemental de la economía, que es que las tarifas de la electricidad hay que pagarlas y que las herramientas de redistribución pueden ser muchos, pero nunca puede ser la tarifa eléctrica. Cuando vos haces eso, caes en lo que caímos nosotros. Lo primero es eso. Es un reconocimiento explícito a lo errado de las políticas que ha llevado no este gobierno, sino el kirchnerismo durante toda su historia y que empezaron ni siquiera con Cristina, empezaron directamente con Néstor. Lo segundo es que, bueno, ahora hay que ver qué es lo que hace el ministro. Nos parece, obviamente, parece bien que realmente el ministro de Economía tenga alineado el equipo de energía, cosa que no venía sucediendo, pero después hay que ver qué es lo que hacen en las medidas concretas, qué es lo que le falta a este programa. Muchas declaraciones de principios, designaciones que van, que vienen, qué sé yo, pero de medidas concretas todavía sabemos muy poco y ya llevan más de una semana. Fernando, gracias por haber venido. Gracias por tu visita. Al contrario, gracias por el invitación.